Yo no sé por qué las mujeres tienen tanto interés, tanto interés, que con la vaina la quieren tener un palomo y un tigre a la vez. Un palomo pues ya dale, y un tigre a la vez. Yo no sé por qué las mujeres tienen tanto interés, tanto interés, que con la vaina la quieren tener, quieren tener un palomo y un tigre a la vez. Un palomo pues ya dale, y un tigre a la vez. Con mi yo sé que todas las vainas tú quieres tener, pero suelta el interés que te voy a atender. No le pare a nadie, tú estás como él, dile que perdiste el caso y yo te lo gané. Échate pa' acá que ya yo comencé. Tú ahí, tú bajo, tú bajo, tú bajo, tú bajo. Ve que una cotorra más mía, rolita, quiero que tú me des una mamacita. Con esa boca que me sofoca, tú puyas como lo tengas de boca, sin mediante. Quiero que tú me, que tú mi leto me la des. Con interés que tengo hambre, porque no veo nada chiquito, veo que todo está grande. Con interés que tengo hambre, porque no veo nada chiquito, veo que todo está grande. Yo no sé por qué las mujeres tienen tanto interés, tanto interés, que con la vaina la quieren tener, quieren tener un palomo y un tigre a la vez. Un palomo pues ya dale, y un tigre a la vez. Yo no sé por qué las mujeres tienen tanto interés, tanto interés, que todas las vainas las quieren tener, quieren tener un palomo y un tigre a la vez, un palomo pues ya dale, y un tigre que le dé. ¡Hey! 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 ¿Cuánto vale tu interés? ¿Cuánto vale tu interés? Yo te lo voy a comprar. Mami dime cuánto es. Soy el palomo a quien tú le vas a dar, la vaina de alante y todo lo que está atrás, con interés se me paró el cartucho, ábreme la puerta María para la de tuyo, porque soy una fiera. Vamos pa' afuera, vamos, ya estoy en el avión como viajera, se fue el interés con el amor un día, y el interés al amor se lo comía, porque no se hace nada sin interés, Philly Rankin el cura como hay, pásame esa vaina que me la voy a comer, que me la voy a comer, que me la voy a comer. Yo no sé por qué las mujeres tienen tanto interés, tanto interés, que con la vaina la quieren tener, quieren tener un palomo y un tigre a la vez, un palomo pues ya dale, y un tigre que le dé. Yo no sé por qué las mujeres tienen tanto interés, tanto interés, que con la vaina la quieren tener, quieren tener un palomo y un tigre a la vez, un palomo pues ya dale, y un tigre que le dé. ¡Hey! 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 Philly Rankin la fiera, que no es cotorra, es rolista, es que estamos dando corriente, Mayestudio, el cable, produciendo, Chen en el beat, el nuevo Allian, la gente que representa en el batallón, Los Guerreros, Renata, el Rubán, el científico, DJ Tra, Romo 360, una vaina bacana punto com, el maldito Demo, Chen Estari, Bastia, Asma, y Ratty Ra, en fin, Oro 48, el tiburón, Marino, el Kun, Lobonilla de Pitoca, Robertico, el Cocho, Tiquetui, Yo Juan la para, Latino, es mentira, la champi, Que no es cotorra, es rolista, que no es cotorra, es rolista. Déjame, déjame, me lo voy a comprar, dime cuando es.